Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video de la serie SP32 Start the Kit. En este video te mostraremos como elegir el SP32 para tus proyectos de robótica, electrónica de prototipado e internet de las cosas, y además compararemos los distintos modelos que existen en el mercado. Debes saber que estos pequeños dispositivos son muy potentes y ofrecen una gran variedad de características y funcionalidades, pero a medida que van saliendo nuevas versiones, cada vez resulta más difícil estar al tanto de las diferencias entre los distintos modelos. Además, Expressive, la empresa que desarrolla el SP32, emplea designaciones no especialmente claras para identificar sus productos. Pero, ¿cómo saber cuál es el mejor modelo para tus necesidades? Acompáñame que te enseño en este video. Este video está patrocinado por el SP32 Start the Kit de SoundFunder, un kit con una variedad de componentes electrónicos para realizar proyectos de internet de las cosas, desde lo básico hasta lo avanzado. Este kit lo podemos adquirir desde su página oficial de SoundFunder o desde la página de Amazon. El precio de este kit es accesible y de buena calidad. Es importante tener una idea general de qué es el SP32. Es un microcontrolador de bajo costo y de alto rendimiento. Especialmente diseñado para aplicaciones de internet de las cosas, con su potente capacidad de procesamiento, el SP32 se ha convertido en la opción preferida de los desarrolladores en el campo de la electrónica y la programación. ¿Cómo elegir un SP32? Una pregunta que muy a menudo nos hacemos cuando queremos realizar un proyecto. Imaginamos que vamos a realizar un viaje por carretera con nuestro mejor amigo o amiga. Cada módulo SP32 es como un automóvil y elegir el correcto es tan importante como seleccionar el vehículo adecuado para tu aventura. Si planeas conducir por terrenos desafiantes o necesitas velocidad, querrás un motor robusto que se adapte a tus exigencias. De la misma manera, elegir un procesador dependerá de las exigencias de tu proyecto. Imagina que tu viaje depende de la comunicación constante con otros vehículos en la carretera. Necesitarás un coche que tenga conexión a Wi-Fi, Bluetooth para conectarse sin problemas. De la misma manera, el SP32 tiene conexión a Wi-Fi, Bluetooth, Train y 6.000. Tamaño y Formato. Imagina que estás preparando tu maleta de viaje, por lo que necesitas seleccionar cuidadosamente cada artículo que encaje perfectamente en ese espacio limitado. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto de monitoreo ambiental y debes recopilar datos sobre la calidad del aire, la temperatura y la humedad en el campo y llevarlo a diferentes ubicaciones, necesitarás optar por un modelo de SP32 compacto que se adecue a tus limitaciones. Consumo de energía. Si tu viaje es largo y quieres maximizar tu tiempo en la carretera, necesitas un coche que sea eficiente en el consumo de energía. De la misma manera, la arquitectura de ahorro de energía en un SP32 presenta tres modos de funcionamiento. Modo activo, modo suspensión y modo suspensión profunda. Esto permite que los diseños que funcionan con baterías funcionen por más tiempo. Interfaces y pines GPO. Al igual que necesitas suficientes asientos en tu auto para llevar a tus compañeros de viaje, el módulo SP32 debe tener suficientes pines e interfaces para conectar todos los componentes necesarios para tu proyecto. Memoria Flash y RAM. Considera la memoria como el espacio de almacenamiento en el maletero. Necesitas suficiente espacio para cargar y guardar todo lo necesario para tu viaje. Al igual que el SP32 necesita memoria suficiente para ejecutar tu código. Cuando elegimos un automóvil para un viaje, debemos asegurarnos de que cuente con buena asistencia en carretera en caso de dificultades. De la misma manera, Expressive cuenta con un soporte profesional para sus productos. Cuenta con recursos de autoservicio, selector de productos, blog, documentación técnica, foros, una comunidad de código abierto para tus aplicaciones, entre otros. Modelos de SP32. A continuación les muestro brevemente los diferentes modelos de SP32 que tiene la empresa de Expressive. Pero antes de avanzar, debemos conocer qué es un SOC. Un SOC significa System on Chip o Sistema en un Chip. Es como una minicomputadora que tiene todos los componentes esenciales para realizar tareas específicas dentro de un solo chip. Un SOC significa System on Module. Es una placa electrónica que también combina componentes esenciales. Por ejemplo, suele incluir un SOC y otras cosas opcionales como almacenamiento, antenas, dispositivos de entrada y salida, entre otros. Y finalmente tenemos un Dead Kit. Estos incluyen un módulo SP32 y así como otros componentes y periféricos esenciales para facilitar el desarrollo de proyectos. SP32. Existen solo 5 series de módulos SP32 y son SP8266, SP32 series, SP32S series, SP32C series y SP32H series. mencionaremos brevemente algunas de ellas. Por ejemplo, empezaremos con el SP8266. Estos módulos fueron lanzados en el año 2014. Esta serie está basado en el SOC SP8266EX. Tiene un procesador extensa de un solo núcleo de 32 bits L106. Velocidad de reloj de 80 hasta 160 MHz. Memoria RAM, 160 KB. De entre esos 160 KB, tenemos 64 KB que son para instrucciones y las memorias caché. Y los 96 son para datos del usuario. Tiene una memoria externa hasta 16 MB. Para seguir explicando estos diferentes modelos, ahora voy a usar la plataforma que nos ofrece SP32. La página oficial de SP32. La página oficial de SP32 nos ofrece una variedad de soportes. En este caso, vamos a irnos nosotros a recursos y en recursos nos vamos a ir a producto selector. En este producto selector, en este producto selector, vemos todas las series, tanto como los SOC y tanto como los ZOOM. Seleccionamos por ejemplo SP32 y aquí vemos las diferentes variedades y puedo ver las características de cada una de ellas. Por ejemplo, el SP32 S3 tengo que tiene un procesador extensa de doble núcleo de 32 bits LX7. Tiene una frecuencia hasta de 240 MHz. Posee unas memorias de 384 KB de RUM. Tiene memoria SRAM. 45 pines. De los 45 pines, 20 canales son conversores analógicos digitales de 12 bits. También nos dice las interfaces de comunicación que posee este SOC, este dispositivo. Posee 2 y 2C, etc. Además de eso, si nosotros vamos a la página oficial de nuevo y nos vamos acá, aquí podemos ver los diferentes productos, tanto como los SOCs, que son los sistemas integrados en un solo chip, o los ZOOM, que son los System on Modules y los Depkits. Entonces, si nosotros clickeamos en Módulos, también nos muestra una característica un poco más resumida, no tan completa como la anterior. Entonces, en aquí, por ejemplo, fíjense que nos muestra que tenemos las 5 series, SP8266, SP32 series, SP32H, SP32C y SP32S. Entonces, nosotros acá, por ejemplo, al SP32H. Y en aquí, fíjense que nos dice lo básico, ¿no? Que utiliza un procesador RIS de 32 bits, posee comunicación de Bluetooth, conexión a Wi-Fi. Aquí también nos dice que tiene memoria RAM, memoria ROM, tiene 19 GPOs programables, soporta comunicaciones serial, SP1, I2C, periféricos, PWM, etc. Adicional a eso, en aquí, si ustedes se ven las características resumidas, me dice que este módulo, SP32H2 Mini, este de acá, lo podemos encontrar en el siguiente Depkit. En este caso, en el SP32H2 Depkit M1. Por ejemplo, si yo le doy clic, aquí me muestra en qué Depkit puedo encontrar ese módulo. Fíjense, aquí lo tengo. Y me da una variedad de características de este dispositivo, sobre los pines, los puertos, más detalles específicos ya de una placa de desarrollo, no tanto así como del módulo. Si yo quiero saber las características específicas de este módulo, entonces clickeo en esta parte de acá, que también me arroja una documentación. Y fíjense que me da aquí las dos variedades, este tipo de antena que es en PCB o este tipo que es de una antena tipo conector. Entonces fíjense, aquí tenemos todas las otras variedades, aplicaciones, contenidos, toda la documentación referida a ese módulo. Entonces, si volvemos acá, adicional a esto, fíjense que aquí yo tengo uno que es el producto selector y otro que es el producto comparación. En el producto selector, usemos los criterios que les mencioné anteriormente. Si yo solamente quiero buscar un dispositivo que tenga solamente conexión a Wi-Fi, entonces cuando yo clickeo, fíjense que aquí me salen todos los dispositivos, todos los dispositivos que tienen este tipo de conexión. Por su rango de temperatura, quiero que sea de menos 40 a 125 grados. Adicional a eso, yo le digo, quiero que tenga el SIGBI disponible. Y quiero que sea ya sea un producto SOC o módulo. Le voy a decir que quiero un módulo. Listo. Entonces, en función a estas características principales que yo le estoy dando la información, ella me va a desplegar estas opciones. Fíjense que solo me da 6. Si yo selecciono en este SP32, me dice aquí, miren, el procesador es una extensa dual core de 32 bit LX6. Tiene una frecuencia de 240 MHz. Memoria RAM. Tiene un voltaje de operación, etc. Según las características que nosotros hemos seleccionado. Pero adicional a eso, fíjense que yo tengo también la documentación y certificación de este dispositivo. Y como también, en qué DevKit yo lo puedo encontrar. ¿No es cierto? Ahora, me voy a ir por último a esta pestaña que se llama Producto Comparación. Y en aquí nosotros podemos comparar dos dispositivos. Por ejemplo, entre el SP32-S2 y un SP32-C3. Y fíjense que aquí me dice que entre estas dos series, fíjense, está comparando el procesador. Este tiene una extensa single core de 32 bits LX7. Y mientras este tiene un procesador RIS de quinta generación de 32 bits. De un solo núcleo. Tiene una frecuencia este de 240 MHz y este hasta 160 MHz. Y así sucesivamente nosotros podemos ver todas las características y comparar. Aquí por ejemplo me dice que este tiene cuatro SPI y este solamente tiene tres. Entonces, nosotros podemos comparar un dispositivo con otro y poder seleccionar el que más adecua a nosotros bajo los criterios que les mencioné anteriormente. Espero que haya sido de mucha utilidad este video y ustedes ya puedan determinar qué modelo de SP32 usar para sus proyectos. Conmigo hasta un próximo video. Chao.